¡Jajaja! 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 Y tú danza en la arena Pa' mí, tú no eres tan Tú tienes la verdad, corona Pa' mí, tú no eres tan Tienes la verdad, corona Oye, pa' mí, pa' mí, pa' mí Tú no eres tan Regresiona en la arena, corona Pa' mí, tú no eres tan Tienes la verdad, corona Pa' mí, tú no eres tan